Tras la inmersión, tras integrarse al movimiento de Yohanan, pasa por el mismo periodo de Yohanan y este toma lugar en el desierto. Yohanan se cría, crece en el desierto, así que Joshua lleva el mismo camino de Yohanan. El mensaje clásico de Yohanan es este. Retornen con Tesubá porque el reino teocrático está a punto de manifestarse. Yohanan está a punto de venir. Cuando Yohanan es encarcelado, Yohanan se traslada a Galilea. El primer discurso de Yohanan comienza con estas palabras. Regresen con Tesubá porque el reino de los cielos está próximo a ser manifestado. Continúa el legado de su mentor. Su mentor está en la cárcel y Yohanan continúa el legado. La misma enseñanza. El hacha está lista para cortar la raíz de los árboles que no den buen fruto. Justamente las enseñanzas que leemos en boca de Joshua. El árbol sin fruto será cortado y al fuego que no se extingue echado. Los discípulos le preguntan a Joshua. Enséñanos a orar como Yohanan enseñó a orar a sus discípulos. Claramente esta es una enseñanza, una oración de Yohanan que Joshua la transmite. Ahora continuamos hablando de Yohanan en otra faceta o en otro rol que desempeñaba. Y es identificado como el expositor. Claro, en las traducciones en las Biblias al español o al griego se le menciona como un predicador. Pero su reconstrucción al hebreo sería mucho más rica en significado. Y esto es Doresh. Doresh significa el expositor de las escrituras. Y curiosamente dentro de la comunidad del Qumran había un rol que desempeñaba el expositor. O sea, el intérprete del texto sagrado de la Torah y de los profetas. Y este era llamado el Doresh HaTorah. El expositor o el intérprete de la Torah que juntamente con la exposición creaba una demanda para la audiencia. También tenemos en la literatura rabínica quizás indicio de ese rol en particular. O sea, que Doresh, exponer o expositor, es un título técnico. Tenemos en la literatura rabínica un distinguido maestro llamado Abba Haddoresh. Abba Haddoresh. Abba el expositor. Recordemos las palabras. Una voz está clamando, preparen en el desierto el camino del eterno. O sea, Yohanan está interpretando, está exponiendo las escrituras diciendo que él, su mensaje, es esta voz que está clamando. Preparen en el desierto el camino del eterno. En el desierto, justamente las regiones donde se está desarrollando el movimiento mesianista de Yohanan. Así que Yohanan toma estas palabras del profeta Isaías del capítulo 40, el verso 3 y las interpreta, las expone como un cumplimiento en sus días. De igual manera, Yohanan exige, como habrán leído en el libro de Lucas, a grupos piadosos y a gente ordinaria. En otras palabras, el mensaje de Yohanan es abierto, a diferencia de los esenios o de los autores de los rollos del Qumran, que era una especie de cofradía, una especie de comunidad cerrada, de asociación. Yohanan habla al público y exige, repito, tanto a los piadosos como a la gente ordinaria. A los piadosos, ¿qué les dice? Les habla en términos de acción, en términos activos. El que tenga dos vestidos, que dé al que no tiene. O sea, actúa, da, haz una acción. Pero también hablaba la gente ordinaria en sentido pasivo, que es lo que no tienen que hacer. No aflijan ni castiguen a nadie. Estén contentos con la porción. ¿Ven la diferencia? Una enseñanza que habla acerca de lo pasivo o de la prohibición. Y otra enseñanza que habla acerca de la acción dirigida a los piadosos. Den al que no tienen. Otra faceta de Yohanan, quizás menos conocida, es su faceta como rabí. Como rabino, esto es maestro, guía espiritual. Aquí tienen las citas y algunas pistas o referencias que les pueden asistir para comprenderlo de mayor manera. No vamos a leerla, solamente voy a encapsular el contexto. En el llamado libro de Juan, que no es de Juan, le llaman el evangelio de Juan. Pero bueno, lo importante es que en ese documento se menciona a Andrés, uno de los doce discípulos, como un discípulo de Jehozúa, pero que inicialmente fue discípulo de Yohanan. Ya esto lo dijimos al inicio de la charla, lo cual implicaría que también Simón, Kefá, su hermano, fuese parte de los discípulos de Yohanan. Y además, claro, Yohanan es llamado rabí, rabino, literalmente. En el caso que el texto griego emplea el término didáscalos, que sería maestro en griego, esto simplemente es un equivalente a rabino, pero en idioma griego, tal como decimos en hebreo, rabino, y en español, maestro. Pues bien, algo que quizás se pasa por alto usualmente es que Yohanan hizo la función del maestro, el mentor, el rabino de Yohanan, aunque por evidentemente un corto tiempo. Ahí tienen las evidencias, repito, no voy a leerlo, las tienen ustedes. Si gustan leerlas con más detenimiento, solamente las voy a reducir o encapsular de la siguiente manera. Yohanan recibe la tevilá de Yohanan, ¿cierto? Y la tevilá era el medio de asociarse con el mensaje, con el movimiento de Yohanan. Así que el hecho de que Joshua reciba la tevilá de Yohanan, implica que él se está adhiriendo al movimiento mesianista de Yohanan. Y ahí lo difícil de que Yohanan inicie un movimiento mesianista, conozca entre sus discípulos o entre sus seguidores al Mesías. Y de ahí entonces Yohanan le dice, pero es que tú eres el que debe sumergirme a mí. O sea, yo debo ser tu discípulo y tú vienes a ser mi discípulo. Y Joshua le dice, hay que llevar a cabo toda justicia. En otras palabras, así fue decretado, así se ha escrito en los profetas y así debe de ser. Yo debo seguirte a ti. Y es por eso que muchas de las prácticas de Joshua son ecos o transmiten el legado de Yohanan. Por ejemplo, después de Joshua, recibir la tevilá de Yohanan, ¿qué es lo que hace Joshua? ¿Recuerdan? Pues se dirige al desierto. ¿Y quién se encontraba en el desierto previamente a esta narrativa? Yohanan. Yohanan se encuentra en el desierto. Yohanan se cría, crece en el desierto. Así que Joshua, tal parece, o sea, me gustaría sugerir que lleva el mismo camino de Yohanan. Tras la inmersión, tras integrarse al movimiento de Yohanan, pasa por el mismo periodo de Yohanan y este toma lugar en el desierto. Luego, según el libro de Mateo, el mensaje clásico de Yohanan es este. Retorne en Contesubá porque el reino teocrático está a punto de manifestarse. Que Rubalabo está a punto de venir. Cuando Yohanan es encarcelado, Joshua se traslada a Galilea. Y el mismo autor de Mateo que dijo que el mensaje de Yohanan es retorne porque el reino de los cielos está próximo a venir, es el mismo que dice que el primer discurso de Joshua comienza con estas palabras. Regresen Contesubá porque el reino de los cielos está próximo a ser manifestado. En otras palabras, que según la visión del autor de Mateo, Joshua se traslada a Galilea y continúa el legado de su mentor. Su mentor está en la cárcel y Joshua continúa el legado. La misma enseñanza. Luego, sabemos que una de las críticas que Yohanan hacía era al pueblo y a los líderes religiosos era hagan frutos de un retorno verdadero, de Tesubá Shulema, de un arrepentimiento genuino. Porque recuerden, ya leímos, el asha está lista para cortar la raíz de los árboles que no den buen fruto. Justamente las enseñanzas que leemos en boca de Yohoshua, según el libro de Mateo. El árbol sin fruto será cortado y al fuego que no se extingue echado. Luego leemos otra sección que implica que Yohoshua era discípulo de Yohanan o transmitía las enseñanzas de Yohanan porque los discípulos en el libro de Lucas le preguntan a Yohoshua, le piden, enséñanos a orar como Yohanan enseñó a orar a sus discípulos. Y entonces claramente Yohoshua comienza con el llamado Padre Nuestro. Erróneamente se le llamó la oración del Señor o algo así. Pero claramente esta es una enseñanza, una oración de Yohanan que Yohoshua la transmite a sus discípulos quien ha solicitado eso de él. ¿Por qué? Porque los discípulos de Yohoshua solicitarían de su rabino de Yohoshua que les enseñara a orar como Yohanan enseñaba a sus discípulos. Solamente si Yohoshua formó parte de las filas de los discípulos que de cerca seguían a Yohanan, Yohoshua podía tener el registro, la memoria de la manera de orar de Yohanan. Y esto se confirma, claro, en Marcos 21, 23, Mateo 11, 27, como ven en pantalla, cuando a Yohoshua se le pregunta en el templo en Jerusalén, los sabios, los saduceos, los sacerdotes, le preguntan a Yohoshua, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te las dio? La pregunta es muy clara. Yohoshua responde, la tevilá de Yohanan, la inmersión de Yohanan, ¿proviene de los cielos o de los hombres? Otra vez, cielos, el feminismo para Dios. En otras palabras, que la autoridad de Yohoshua está basada en la inmersión realizada por Yohanan. Yohanan en momento en que recibe la inspiración divina y es identificado como Mesías por Yohanan ante el pueblo. De hecho, estimados, el propio Yohanan anuncia que un seguidor suyo, un discípulo suyo, es el Mesías. Sí, claro, lo que pasa que cuando leemos en español sin tener un trasfondo hebreo, claro, no lo divisamos a simple vista. Pero cuando Yohanan dice, el que viene tras de mí, ¿recuerdan esas expresiones que repiten en varias ocasiones? Es mayor que yo, él le sumergirá en fuego, en el fuego del espíritu. Y cada vez que Yohanan se refería a Yohoshua, le decía, el que viene tras de mí. ¿Qué significa el que viene tras de mí? Literalmente, el que me sigue. Y este es un término técnico dentro del contexto de maestros y discípulos. De hecho, está confirmado en la literatura rabínica. El que me sigue, el que viene tras de mí, significa mi discípulo, uno de mis discípulos. Sí, ustedes recuerdan cuando Yohoshua interactúa con Andrés y Shimón, Pedro, ¿qué le dice a ellos? Síganme, literalmente, vengan detrás de mí. Esto significa, sigan mi ejemplo, sean mis discípulos. Cuando Yohoshua se encuentra con Yaacov, Yohanan, luego dos hermanos también pescadores como Andrés y Shimón, ¿qué les dice a los hijos de Zebedeo? Síganme. Inmediatamente, dice el texto, dejaron las redes y siguieron tras Yohoshua. Cuando Yohoshua se encuentra con Matiteau, con Mateo, ¿qué le dice? Sígueme. Lech a Harai. Ven tras de mí. En todas estas instancias, el término es claramente técnico y todo el mundo, todo lector, entiende qué significa Mateo, semidiscípulo, Juan, Jacobo, semidiscípulo, Andrés, Simón, semidiscípulos. Pero, ¿por qué cuando Yohanan identifica a Yohoshua como el que sigue tras de él, hay que interpretarlo de otra manera?